¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Siempre semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Y sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar amor Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor y muy solo me quedé Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado tu vida Sí, 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 quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar amor Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació en ti En ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti El amor que yo soñé nunca floreció en ti el amor Y muy solo me quedé En ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti